Minyeti, Abinader dice que quiere eliminar 53 diputados. Los diputados lo que quieren eliminar es uno por su concreción, es decir, bajar a 21. Le digo la verdad de corazón, sin exageración, sin etremismo, sin fanatismo, sin ceguera, sin ser irreflexivo, díscolo o maltrecho de mente y corazón. Le digo la verdad. Si eliminan 153, el país no pierde nada, nada. Al contrario, gana eliminando clientelismo, arribismo, populismo, asistencialismo y también brutismo. Si eliminan 153 diputados, el país no pierde nada, un eruto no se le pierde a la nación. Pero no lo digo yo, lo dice la historia y la experiencia. Hay países que tienen una sola cámara, la mayoría, incluso en Centroamérica. ¿Para qué sirve dos cámaras? Si lo que deberíamos de tener es un sistema unicameral y reducido a uno por provincia, dos, tres quizás. ¿Para qué? Si tenemos más diputados en proporción que Colombia. ¿Para qué? Que Colombia tiene un millón de kilómetros cuadrados, cuarenta y pico de millones de habitantes. ¿Qué perdemos nosotros con eliminar un paquete de palurdos que no significan nada para el país ni para la democracia? No es verdad que baja la democracia. Y lo aplaude la nación entera, coro. Que deje gente pensante. Así el país elegiría, gente pensante. ¿Tú sabes los riferos que hay ahí metidos? Aguantero, guagüero, banquero. Y no voy a hablar de otras cosas como lavandero, atrapachelero, logrero, trapisondero y brutero, entre comillas. No fuña, hombre. Y una discusión, no, que eso afecta a la democracia porque es el primer poder del Estado y siendo el legislativo el primer poder del Estado se disminuye. ¿Qué democracia del carajo, electorera? Malograda, pateada, sin cerebro. No se afecta nada. Pero me van a decir que soy extremista. Es más, lo eliminan entero y se queda solo el del Senado y no pierde el país. No pierde el país, ni pierde la democracia. La mayoría de esos sujetos no está ahí representando ni legislando. Lo que están es encubriéndose, tapándose. Por ejemplo, ahí hay uno que ha bailado en toda la fiesta negativa de la delincuencia y está ahí. Pero no es solo uno. Entonces, el PRM, el PRM es un partido absurdo. Ellos son los primeros que se oponen. ¿Por qué? Porque son hijos del clientelismo. ¿Y quién le salta a ese grupo de traga virote? Dije que no, que no. Si lo que están ahí es para ordeñar la vaca nacional. Eso del PRM son los principales responsables de que no se reduzca esa vaina, que no sirve casi para nada, sacando alguno, dos o tres. Porque donde quiera hay virtud, hasta en el lodo. Pero no es verdad que la mayoría sirve para nada. Yo sé que esto le cae mal y se ponen guapo y dicen improperio. Como dice el pueblo llano, entre comillas, se me importa. De cualquier modo, no va a bajar nada y seguirá la cherna, la guacherna y la fiesta, cobrando de todo, el Día de la Madre, flores, el Día de esto, el barrilito, cofrecito, toda esa aquerosidad que solo se ve en este país. No pierden nada. Eliminen esa vaina. Estados Unidos mantiene bloqueos.